Hola a todos, buen día. Buen día a todas las mujeres y a todos los hombres que vinieron acá. Muchas gracias a todos por venir. Esto es muy interesante, son todos muy bienvenidos. Gracias a los representantes de la Defensoría. Es muy importante que todos estemos acá, es muy interesante que suceda en toda la Argentina. Como Vicepresidente de la Asociación de Sordos, en relación al trabajo con ACDILSA, trabajamos en contacto, estamos integrados, trabajamos en conjunto, en el Departamento de Lengua de Señas, hay personas sordas, referentes sordos, que trabajan en relación con los intérpretes e intercambiando con ellos. Lo que nosotros necesitamos es algo muy importante, que haya intérpretes en televisión, que estén esos recuadros, que el web sea más grande y que sea en todos los canales. También, por ejemplo, en Canal 9, necesitamos intérpretes. No hay, en varios programas, hay distintos tipos de programaciones que no hay intérpretes y nosotros lo necesitamos. Todas las personas sordas de la provincia de Chaco, vemos, en algunos hay subtitulados, en algunos no, en otros no hay intérpretes, falta. Y eso es una necesidad que tenemos y que pedimos. Muchas gracias a todos, gracias por invitarnos y les dejamos esta propuesta. Ah, y gracias a todas las personas por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!